Imágenes que valen más que mil palabras. En este mundo hiperconectado, las imágenes viajan más rápido que una nota escrita. Desde el punto de vista periodístico, podemos ofrecer contexto, explicación y una perspectiva para balancear una nota antes de que salga el público. Pero cuando no hay posibilidad de dar esa información, la exponencialidad de su difusión y distribución puede causar un efecto inmediato e incontrolable. Esa es la realidad hoy. Las redes sociales, los medios digitales, el periodismo ciudadano utiliza más que palabras, imágenes. De esa tendencia nos habla un entendedor de medios periodísticos, Mario García, presidente ejecutivo y cofundador de García Media y docente de Columbia University en Nueva York. Mario, gracias. Es así, ¿no? Las palabras tienen mucho más impacto. Perdón, las imágenes tienen mucho más impacto. En este momento vivimos en un mundo totalmente visual y aquellos que hacemos periodismo estamos muy conscientes de que si escribes el mejor reportaje del mundo, pero si no va acompañado de alguna imagen, de un vídeo, ese va a ser consumido por quizás 40% menos personas. O sea que el mensaje visual en este momento es clave. Y por eso las empresas de comunicación modifican su lenguaje de comunicación justamente con los televidentes, en un periódico, con los lectores, porque las imágenes es lo que se consume más. ¿Tiene que ver con los nuevos tiempos? Es un fenómeno tan importante que yo creo que en el periodismo esta transformación que estamos actualmente pasando ha sido nunca vista. Porque, por ejemplo, el curso que yo doy en Colombia, que es sobre cómo escribir para multiplataformas. Cuando yo estudié periodismo aprendíamos a redactar. Ahora tienes que aprender a redactar la misma historia, como tú la presentas en el teléfono, que es un diapositivo que estás viendo, usando el teléfono más o menos en cualquier momento. El periodismo de interrupción la llamamos. Puedes estar en el gimnasio, puedes estar en el ómnibus, puedes estar en el tren. Pero ya hay momentos en que la gente quiere reposar y cuando va a reposarse a lo mejor quieren leer en un diario de papel o en una tableta y esa lectura es totalmente diferente. Entonces estamos enseñando a los periodistas, no solo a los que están en la universidad, sino a los que están trabajando, que se educaron diferentemente. Parte de lo que yo hago a diario son trabajar con periodistas que ya se entrenaron a redactar de una manera y ahora redactamos. ¿Cómo redactamos para el teléfono especialmente? Con lo visual. Y estamos aprendiendo que una historia que se va a contar, que se va a ser vista en el teléfono, tiene que ser vista de una manera diferente. ¿Cómo? Igual que nos comunicamos en los mensajes. Y el efecto, Mario, quiero dedicarme un segundito al efecto, porque como decía al principio, tal vez cuando uno recibe un video provocativo, una historia que puede ser que produce un efecto emocional muy, muy importante para con el receptor, en este caso el consumidor de la información, reacciona en una red social, etcétera, 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 y eso puede provocar caos, puede provocar manifestaciones, puede provocar una reacción exponencial como la que decía recién. Por ejemplo, el tema de inmigración. Ayer. El tema de inmigración es un tema muy interesante, porque yo, como tú, estamos en el mundo del periodismo, no estamos acostumbrados ni a escribir cartas al director ni nada por el estilo. Pero te das cuenta que ves a una persona, como ayer vimos en CNN, a Jim Acosta, tratando de defender lo que es, lo que ha sido la inmigración en este país para siempre, y tú ves eso en vivo, y ¿qué quieres? Quieres tú, de momento, reaccionar y reaccionas. Pero lo mismo que reacciono yo queriendo decir felicidades, Jim Acosta, otros a lo mejor pueden irse a la calle, otros a lo mejor pueden unirse a una banda de un partido, se pueden unir a un grupo de terroristas, o sea, estamos viendo que el impacto visual que tiene lo que presentamos puede ser muy bueno y puede ser muy malo, las dos cosas. Claro, el tema inmigratorio causa, es un tema que produce una reacción muy interna en la gente, el tema Donald Trump lo produce también, el tema de lo que está pasando en Venezuela también produce el mismo tipo de reacción. ¿Hasta cuándo, hasta qué punto nosotros podemos manejar esa circunstancia, viendo hacia dónde van los medios hoy? Es difícil controlar eso, porque uno, en el periodismo siempre uno escribe, uno presenta información para causar un efecto en la persona, aunque sea una historia de cómo hacer un viaje, de cómo hacer un ejercicio, de una receta de cocina, uno espera, el periodista siempre espera alguna reacción a lo que tú has escrito. Pero en este momento nos estamos dando cuenta que a veces esas reacciones pueden ser rápidas, incendiarias, y que lo estamos viendo. Por ejemplo, tú ves los vídeos, lo que está ocurriendo en Venezuela, y tú te sientas, y aunque sea efímero, aunque sea una cosa de segundo, porque tú te sientes inerte, tú dices, yo no puedo hacer nada, pero por un momento tú te transportas, el tema de la inmigración, tú te transportas y tú quieres actuar, tú quieres escribir una carta a tu senador, tú quieres hacer algo. Eso, la parte gráfica del periodismo lo presenta muy visualmente, y yo creo que sería imposible, la próxima generación que vive con estos teléfonos en la mano constantemente, sería muy difícil cambiarles esa manera de pensar. O sea, el periodismo va hacia un periodismo más visual, pero tenemos que tener mucho cuidado con lo que publicamos, y tenemos que tener, estar conscientes de lo que puede causar lo que publicamos. Y este es un fenómeno mundial, ¿no? Esto no reconoce fronteras, banderas. No reconoce fronteras. Y estamos viendo, por ejemplo, que cuando leemos en el teléfono, queremos leer el periodismo de la manera que nosotros nos comunicamos en WhatsApp. Por ejemplo, si yo estoy redactándole a alguien, estoy en este momento con Guillermo Arduino acá, y yo lo estoy redactuando en WhatsApp, yo no le digo a nadie, vayan a ver las fotos después a una galería de fotos. Yo digo, estoy aquí con Guillermo, foto. Vamos a sentarnos a comer, foto. Así es como esta generación quiere ver las historias. Tú estás contando, en Venezuela ha ocurrido, está la gente protestando en la calle, tú quieres inmediatamente ver la foto, porque así es como nos comunicamos. Es un proceso muy vertical en el teléfono, y es un proceso que es escribir y ver, escribir y ver. A través de los tiempos, en lo que es en la prensa escrita, primero se lee y después se ve. Tú ves un claustro de fotos del país a que quieres visitar y te lees la narrativa aquí. Ahora, el cambio es que hay que aprender a redactar y presentar lo visual al mismo tiempo, que es como nos comunicamos. Nadie que se comunica en un teléfono le dice a la persona, cuando termines de leerte la historia mía, ves las 10 fotos de lo que yo hice. Que es lo que te acabo de decir. No, o sea, pero decirle eso a los estudiantes, con los estudiantes no tengo problema, lo captan los periodistas, tienen un problema con eso. Pero por eso nosotros en este programa, por ejemplo, comenzamos cada tema mostrando el video, como hicimos recién, que hablábamos de que las imágenes valen más que mil palabras, y el video era el protagonista para luego venir aquí. Nosotros no estamos adecuando a estos cambios. Y Mario García lo conoce bien porque él viaja alrededor del mundo instruyendo a los ejecutivos de los periódicos y medios en general en cómo debe ser el nuevo proceso de comunicación. Gracias, Mario, buena suerte. Un placer estar contigo de nuevo, Guillermo. Gracias, un gusto. Mario García es presidente ejecutivo y cofundador de García Miria y docente de Columbia University en Nueva York. Gracias.